¡Cállate! ¡Hola everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo a la carrera. Estoy en un parking. No sé salir. Ay, ¿qué me pasa? En este vídeo quería hablar sobre todo lo que dicen los medios de comunicación de Ortega Smith en el acto este contra la violencia de género. No sé cuál es la polémica, vamos. Porque resulta que este hombre, Ortega Smith, que es de Vox, es un diputado de Vox, acudió a un acto contra la violencia de género en Madrid y resulta que después de dar su discurso, de decir lo que tuviera que decir, se acercó una mujer en silla de ruedas y empezó como a echarle la bronca. Nadie sabe de qué. Resulta que esta mujer iba en silla de ruedas porque la pareja de su hermana, o la expareja de su hermana, la había pegado tres tiros o no sé qué. Entonces a partir de ahora la mujer va en silla de ruedas porque le han pegado tres tiros un tío. Y resulta que pues empezó a gritar a Ortega Smith y Ortega Smith ni siquiera la miraba mientras ésta le echaba la bronca. Bueno, pues esto ha sido una hiper polémica del carajo porque Ortega Smith... No sé muy bien si ha sido porque Ortega Smith ha hecho su discurso o porque no se ha dignado a mirar a esta mujer mientras la otra le gritaba a la cara. Entonces no sé cuál era la polémica de las dos. O las dos, digamos que las dos. Entonces, vamos a analizar los hechos de la manera más objetiva que se pueda, ¿vale? Están en un acto contra la violencia de género en Madrid. En este acto que acudían políticos, los políticos de todos los partidos, tenían un representante que salía a dar un discurso. Pues eso, a favor de las víctimas y en contra de la violencia de género. Ortega Smith, como todos los demás, salió a dar su discurso. Su discurso fue distinto al de los demás. Porque Ortega Smith también se acordó de aquellos hombres que son maltratados por mujeres. Y dijo que también hay hombres asesinados por mujeres. Y eso fue motivo para que todos los demás, todos los que estaban ahí, todos los partidos políticos que estaban ahí, incluso el alcalde de Madrid, que es del PP, le medio retara en público. No me esperaba esto de ti, te lo digo en público. Eso fue un poco lo que pasó. Yo, sinceramente, antes de enterarme de lo que había dicho Ortega Smith, me había enterado del mogollón. Me enteré de la polémica antes de haber visto lo que había dicho él. Y claro, pues imagínate, ¿qué idea te haces? ¿Qué habrá dicho este tío? Se le ha ido la olla. Madre mía, la que ha armado. Madre mía, la que ha armado. A saber lo que habrá dicho, para que le venga luego la otra en silla de ruedas a decirle no sé qué, a chillarle a la cara, que lo está sacando por todo el mundo, que en Twitter están todos hablando de eso. Que si ha venido a boicotear el acto, como ya hicieron con la pancarta. Y digo, madre mía, ¿qué habrá hecho este hombre? ¿Qué habrá hecho este hombre? Bueno, pues resulta que este hombre salió, como todos los demás, a decir su discurso. Un discurso que no es popular. Un discurso que a lo mejor, si vas enfocado a las víctimas mujeres, en ese momento, si ese acto es para las víctimas mujeres, a lo mejor es inoportuno, pero si estás hablando de la violencia de género. Y él lo recordó y luego se sentó. Y vino una mujer en silla de ruedas a despotricar contra él, a gritarle en la cara. Un político que está invitado a ese acto, como todos los demás, espera su turno para hablar como todos los demás. Y cada uno tiene el discurso político que considera oportuno. Es decir, resulta que Ortega Smith es el único que está utilizando ese acto con fines políticos. ¿Que está utilizando ese acto con fines políticos Ortega Smith? Sí. Y todos los demás. Es un acto cojonudo, televisado, donde tú puedes decir tu programa. Como todos los demás. Como todos los medios de comunicación están utilizando ese mismo acto para ganar audiencia. Y en especial esta mujer chillándole a un político a la cara. ¿Pero qué? ¿Pero qué derecho tiene una mujer a ponerse a gritar a un político a la cara? ¿Porque va en silla de ruedas? ¿Porque eres mujer? ¿Eso te da derecho a gritarle a una persona a la cara? ¿Porque te ha ofendido el que te ha ofendido? ¿El que te ha ofendido? ¿Te ha dicho a ti algo? ¿Te ha dicho a ti algo en concreto, en particular? ¿El que te ofende? ¿Qué dices que te ofende? ¿Eso es un boicot? ¿Que un político espere su turno educadamente y salga a dar su discurso? ¿Eso te ofende? Si no te gusta lo que dice ese político Te esperas a que te entrevisten Si es que te iban a entrevistar Y si te preguntan ¿Qué le han parecido las palabras de Ortega Smith? Pues tú le dices Pues a mí me han parecido inoportunas Porque aquí estamos a favor de las víctimas mujeres Este acto en concreto es de violencia del hombre contra la mujer Y me parece que está fuera de lugar su comentario Y tu mensaje Ni pierde fuerza y gana en educación ¿Pero que tú te pongas aquí a chillar? ¿Que te pongas a chillar como una loca? ¿Para que todo el mundo te vea lo ofendida que estás? ¿Pero qué derecho tienes tú a comportarte así en público con la gente? Y que encima le digan al otro que ni siquiera te mira la cara ¿Qué cajones? Es interesante esto porque un niño pequeño cuando grita, cuando se porta mal en un restaurante por ejemplo ¿Sabes lo que dicen los padres? Cállate, así no hay que comportarse Siéntate y cállate No puedes estar chillando aquí Porque molestas a los demás ¿Pero una mujer si puede hacerlo? O sea, le estamos enseñando valores a los niños pequeños Y educación a los niños pequeños Que no debes gritar en público Y que no debes llorar en público Porque te tienes que comportar ¿Pero una mujer si puede? ¿Por ser mujer? ¿Puede comportarse mal? ¿Puede llorar? ¿Puede gritarle a la cara a un teo lo que le dé la gana? ¿Porque se siente ofendida por lo que ella piensa que le ha ofendido? Flipo Y luego resulta que la mujer esta que estuvo gritándole a Ortega Smith a la cara Es marroquí, anda Y resulta que están saliendo noticias Que la involucran directamente con... Tráfico de drogas Que no sé si será en verdad o no Pero el hecho de que la gente se esté molestando En sacar noticias de esa mujer Relacionándolas con las drogas Y con el maltrato Siendo marroquí Tanto asco que decís que os da Vox Y no paráis de darle motivos razonables para que estén ahí Y todo para ganar dinero Medios de comunicación de mierda Irresponsables Queréis polarizar a la gente Para tener noticias que vender Desgraciados Trongos Dios comerán ¿Cuál ha sido el mal de Ortega Smith? ¿Esperar su turno con educación Y salir a dar el discurso que él considera oportuno El de sus votantes y el de su partido? ¿Eso ha sido el mal? ¿Eso le ha ofendido? ¿No han sido las palabras? ¿Qué palabras? Que se acordara de los hombres también Que diga que no está a favor de la violencia de género Que está a favor de otro tipo de ley distinta Eso le ha ofendido muchísimo Y está boicoteando el acto para ganar atención en los medios Y está utilizando el acto para sus fines políticos Y los medios de comunicación no están utilizando toda esta mierda Para sus fines televisivos Que no paraban de emitirlo a todas horas Ni de hablar de ello a todas horas Esto no es un acto contra la violencia de género Esto no es un acto a favor de las víctimas mujeres Esto es un acto político Para todos Para todos Aquí a todo el mundo le importa una mierda La mujer A todo el mundo A todos los políticos Os importa una mierda Y a los medios de comunicación más todavía ¿No te han gustado las palabras? ¿Qué ha dicho Ortega Smith? Pues cuando te entrevisten los de la sexta Y te pregunten sobre las palabras de Ortega Smith Se lo dices Pero es que seguramente no te iban a entrevistar Si no la lías parda Resulta que en Alcobendas Que hicieron un acto también A favor de la custodia compartida Sí que hubo gente Que intentó boicotear el acto De Podemos Insultando Gritando Malmetiendo Y pegando Y agrediendo Nimu sobre eso Iban las mujeres A agredir a los hombres Porque saben Que los hombres no las pueden agredir a ellas Cuando alguien te agarra del cuello Vete tú a saber la reacción que puedes llegar a tener Y le dio Un empujoncito Pero como ellas son mujeres Se permiten el lujo de agredir al hombre Porque saben que no se pueden defender Y eso sí que está interiorizado En el comportamiento de la mujer Y eso se vio reflejado Tanto en el acto Sobre la custodia compartida Como en el acto de Madrid Contra la violencia de género Donde una mujer en silla de ruedas Se cree con derecho Por ser mujer Y por estar en silla de ruedas A gritarle a un tío en la cara En público Para que todo el mundo la vea Y estos actos Son mentira Un acto contra la violencia de género Es mentira Es mentira Es un acto para que grandes empresas Se desgraben Entre otras Los medios de comunicación Tanto que decís también de Amancio Ortega Cuando hace una donación Estos actos Son para desgrabarse Los medios de comunicación Que están hinchados A ganar dinero Hablando de las desgracias ajenas Mira como utilizaron El griterío de la mujer A Ortega Smith Para rellenar parrilla Y para lanzar el mensaje Contra Vox Y no dicen ni mu del otro No dicen ni mu del otro acto Porque las televisiones No ponen ni un duro ahí Son los de Podemos Los que empiezan a gritar Y a insultar Y a agredir Falta absoluta de valores De educación Y de todo Y de todo ¡Juas! Qué mentirosos sois Qué paripés hacéis Y los de Ciudadanos por Twitter Todos con la manita en naranja No a la violencia machista No a la violencia machista No a la violencia machista Lleváis diciendo eso tres días El Toni Cantó Hablaba de las feminazis De que esto no se puede aguantar Luego hablaban de la familia también De que dos mujeres lesbianas Si una se pega con la otra No estaban protegidas No sé qué Tema por culo Ya da igual Vamos a vendernos al populismo Que es lo que nos da votos No sé qué votos os van a dar Os vais a ir a tomar por el culo Más rápido No sé... A quién gustáis De repente Vaya cagada De todo Vaya cagada de todo Bueno, esperad mi serie Que ya va Quería hacer este vídeo rápido porque... Me nerva Me nerva Oye... Chao Como... Copyright No 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 ¡Gracias!